Se acabó la espera La única consigna es la de adentro Calientan las gargantas, todo va a comenzar Bajándose en la tribuna a poli-condicionar Este sentimiento no se puede explicar No somos hinchos del resultado Aunque ganes y pierdas en mi corazón estás Nunca va a una mierda lo que opinen los demás Soy bien orgullosa de venirme a lentar En cada barrio nace una voz Un sentimiento incondicional Aunque muchos la quieran apagar Esa voz no morirá En cada barrio nace una voz Un sentimiento incondicional Aunque muchos la quieran apagar Esa voz no morirá ¡Ey! 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 En cada barrio nace una voz Un sentimiento incondicional Un sentimiento incondicional Aunque muchos la quieran apagar Esa voz no morirá Esa voz no morirá Un sentimiento incondicional Esa voz no morirá Un sentimiento incondicional Un sentimiento incondicional Ya hubo un bucho al cor En cada barrio nace una voz, un sentimiento incondicional Aunque muchos la quieran apanar, esa voz no morirá En cada barrio nace una voz, un sentimiento incondicional Aunque muchos la quieran apanar, esa voz no morirá Sabor si no morirá